Una pesadilla de Halloween ¿Cleo? ¡Cleo! ¡Cleo! ¿Cleo? ¡Cleo! 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 ¡No! ¡Rompiste el Halloween! A mí también me daba miedo. Pero Halloween son sustos divertidos. No sustos, sustos. ¿Ves? ¡Divertidos! Chicos, nuestra casa embrujada está arruinada. ¿Qué hacemos ahora? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Sombrero! ¡Escobas! ¡Calderos! ¡Halloween es una noche llena de magia! ¡Y con nuestros trucos haremos la mejor casa embrujada del mundo! ¿Cómo? ¡Así! ¡Guau! ¡Hay un monstruo! ¡Eres tú, Tomate! ¿Y tú eres una... ...ah... ...rana? ¡Pero es Halloween! ¡Eres Dracoquínula! ¡Ah! ¡Eres Dracoquínula! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, brujitas! ¡Es hora! ¡Vamos a conjurar un hechizo! ¡Y nuestra casa será aterradora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora nos falta... ...babas de perro! ¡Moco de rana! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora, el ingrediente más importante! ¡El espíritu de Halloween! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Faltan flores! ¿Para qué huele bien? ¡Digamos las palabras mágicas! Spooky, 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 zoom Dando vueltas sin parar Hoy vamos a cocinar Con juros y hechizos que van a encantar Ojo de rata y pelo de hada ¡Tenemos ahora una casa embrujada! ¡Bruja! ¡Guau! Son aterradoramente bonitos Y huelen como a fresita Pero, brujas ¡Hidracoquínula! ¡Aún falta mucho por decorar! ¡Ser bruja es genial! ¡Ah! 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 ¡Ew! ¡Guau! ¡Qué malo fue tan increíble! Solo un poquito más florido de lo que esperaba. ¡Coquín, ven ya! Vamos a conjurar otro hechizo. ¿Coquín? ¡Qué buen truco! ¡Qué noche tan aterradora! ¡Y ya sé lo que quiero ser de grande! ¡Una bruja buena!